Hola amigos, soy David del P. Hoy vengo a hablaros del producto estrella de Dolly Enterprises, el Clon XI. En el pasado la gente ni podía imaginarse las ventajas de este gran producto, pero ahora es muy diferente. Si tu mujer te pide que le acompañes de compras el sábado por la tarde a Triangla, ¿tú qué tienes que hacer? ¡Mándame el Clon! Los Clones XI tienen capacidad y paciencia ilimitadas. ¡Llama ya! Los Clones XI vienen debidamente empaquetados y con sus códigos de barra. Acordaros de comprobar que tengan los sellos de calidad de Dolly Enterprises. Por ejemplo, os voy a contar otra cosita que os va a gustar muchísimo de los Clones XI. Imaginaros que es verano, hace calor, queréis ir a la Barceloneta a primera línea de mar, pero no queréis levantaros a las 6 de la mañana. ¿Qué tenéis que hacer? ¡Mandad el Clon! Los Clones XI no conocen las temperaturas extremas. ¡Llama ya! El mejor amigo del hombre es el Clon. Si el Barça pierde la final de la Champions, ¿te va a consolar tu perro? No, te va a consolar tu Clon. Aunque sean insensibles, pueden fingir tener sentimientos. Celebrities ya lo tienen, no lo dudes. ¡Llama ya! Llama al 905-555-555-555 y por solo mil honores, te llevarás tu Clon. Bueno amigos, ha sido un placer. Espero que todos os hagáis con vuestro Clon XI. Y recordad, cuando no os queráis hacer una cosa... ¡Mándale el Clon! ¡Llama ya!